El equipo está haciendo una muy buena pretemporada, que eso nos sirve para tener un gran torneo. Siempre los entrenos con ellos son exigentes, el clima muy bueno nos ayudó bastante para salir siempre de la rutina. Toluca es totalmente diferente, acá estamos bien, unos entrenos fuertes donde tocaba exigirse para así tener una gran reserva para el torneo. Terminamos una pretemporada excelente, una pretemporada con muy buenos momentos, buenos entrenamientos. Ahora viene lo que llamamos nosotros la parte táctica con el profe. Ahora tenemos que ver cómo va a parar el equipo, qué ideas tiene para este torneo y esos partidos amistosos, ganarlos todos. Yo sigo feliz con la gente, con el apoyo y el cariño que ellos me han brindado y yo lo único que les puedo decir a ellos es que apoyen al equipo, que nos den mucha fuerza y que sean el jugador número 12, que con el apoyo de ellos vamos a sacar eso adelante y vamos a hacer un gran torneo.